Aquí estoy muy feliz y contenta de haber recibido en mi casa a uno de mis hijos que me regaló la patria. Porque tengo unos cuantos, pero bueno, tengo un mulático conmigo hoy. Estoy diciendo que en dictadura no se vota y que a los asesinos sí se votan, pero se votan fuera del país. Se votan bien lejos, donde no hagan daño, donde no repriman, donde no cierren rejas con presos, donde no tengan a las madres llorando, donde las madres no sufran porque sus hijos no tienen comida, donde las madres no tengan que hacer lo que hizo esa valiente cubana de meterse en un restaurante en La Habana con sus niños a darles que comer, que no le robó a nadie, ella no le robó a nadie. Eso es un negocio de la dictadura, porque esos son negocios que tiene la dictadura. Ok, entonces, por lo tanto, yo, Mireia Jiménez Calzada, digo, mira, el que vota, el que vota, no al voto, no. Y el que vota, que se calle y que tome agua del río y de los arroyos y que no llore y que no se lamente.